El horario de dos a ocho y media El horario de dos a ocho y media El horario de dos a ocho y media Salves 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 ¡Gracias! ¿Si me entienden? Por eso no puedo vender. Pues nomás déjela aquí y ya vayas a subir a otro lado. Ando sacándalos. Ya me puso el dinero. ¿Eh? ¿En dónde? ¿En dónde? Me ha llegado. Ya que le pongan en la lonchera. Creo que es de la lonchera como para 22. ¿Aquí la tengo? Y ya. ¿Si? ¿Me está en la lista de cera? ¿Si? ¿Si? ¡Se levanta! ¿Sabes que? ¿Sí? ¿Se levanta? ¿No? ¿Se levanta? ¿Se levanta? ¿Se levanta? ¿Se levanta? ¿Se levanta? Cuatro o hay nueve Sí. ¿No le paga? ¿No le paga? ¡Muchas gracias, Buen día! Gracias. ¡Gracias! Sandra Guadalupe ¿Se ven a tu mamá? Sí Doña nena ¡Alejandra! 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 Gracias. Gracias. 1 y 2. Gracias. Entonces son... 26 y 11. 37, pues. ¿Me da una tablilla de chocolate? Sí, abuelita Ibarra. Abuelita. ¿No tiene rayolitos? No, tengo... No, ahorita no tengo uno. ¿Tiene el teléfono? Serían más... 49. 50, 160. ¿Qué le va a dar? ¿Y listas? ¿Me llame Jesús? ¿Es que me llame? ¿Qué le va a dar? ¿De dónde esperas? No. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. Ya no me quedo, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.